Ya yo sé que yo lo voy a hacer, ya yo sé cómo lo voy a hacer Esto lo analicé, esto yo lo pensé, mantuve datos men, yo no borró que hacer Digo, mi historia comienza en Nueva York, rociando de noche sin pedifabores Faltaba color y le traje colores, faltaba sabor y le traje sabores Eso me hizo diferente, del mundo con más carencón de la cara y Jane enseñando los dientes Yo solo fui única niña inocente, pero nunca fui bruta, yo estuve pendiente De la gente que estuve a mi alrededor, sé que muchos dudaban y nunca hubo amor Aquí en el leate un poco peor, donde medios sociales reemplazan valor Ya yo sé lo que yo voy a hacer, ya yo sé cómo lo voy a hacer Esto lo analicé, esto yo lo pensé